Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí el día de hoy. Quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora, lo que viene para nosotros. Es una manera hermosa de comenzar cualquier tipo de actividad, orando así de esa manera. Si tú lo quieres hacer, bueno, lo puedes hacer todos los días a cualquier hora y en cualquier ocasión. Verás que las cosas te comienzan a resultar de una mejor manera. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiestalo otra vez en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Te quiero muchísimo, mi Tauro. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen tus guías espirituales, hay oleadas de inspiración que están llegando a tu vida. Hazle caso a esos pensamientos positivos, a esas inspiraciones, ideas de solución de problemas, ideas de negocios. Hazle caso a esos, anótalos en un cuadernito, como tú quieras. Ya, pero no los eches en un fondo vacío, ya. No los eches a la perdición. Hay alguien que ya no está aquí contigo, que está muy pendiente de ti y te manda a decir que está muy orgulloso, muy orgullosa de ti, que está mirando tus pasos y sabes que vas para adelante y que vas en grande, mi querido y mi querida Tauro. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo avanzo, yo creo en mí y yo sano. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para economía, para solteros y también para nuestras parejitas. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Esta primera lectura es para tu economía. Bueno, mira, hay ciertas noticias que han llegado a tu vida, ciertas noticias de pérdidas, ciertas cuestiones que han hecho un antes y un después en tu vida. Te tienen muy deprimido, muy deprimida, pero yo te digo que puedes salir adelante de esa situación, que mires adelante, que levantes tu cara, tu cabeza y que ya no te acaches más, ya no te humilles más, no te culpes más, rectifica lo que tú tengas que rectificar. Avanza, crece, cree en ti mismo, en ti misma. Sales de este problema, de esta situación, avanza, ¿listo? Es poco a poco, sí, pero avanzas definitivamente, no te dejes meter cuentos, mentiras de que no puedes, de que no puedes salir adelante, no cree en ti mismo, en ti misma, organiza todas las cuestiones legales que tengas que organizar y sigue adelante con tu vida, ¿listo? Recuerda que se está produciendo en esta situación una intervención divina, ¿listo? Está siendo guiado o guiada hacia ese propósito que tú tanto quieres. Todo es necesario en nuestra vida, todo nos viene para bien, por muy trágica que sea la situación. Bueno, afronta los hechos, afronta la realidad y la verdad es que busca más bien soluciones, ya no busques más culpables, ¿listo? No busques más culpables, inclusive, mira, en sueños se te van a revelar cosas, está muy pendiente dentro de los siguientes días de lo que sueñas y apunta esos sueños. En esos sueños vas a encontrar, dentro de los cuatro días siguientes, ¿no? Apúntalos y al final de los cuatro días buscas el comunicado y ahí vas a encontrar una frase inspiradora para ti, una revelación inspiradora para ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo Yo avanzo, yo sano y yo prospero. O escribe Hecho Está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras solteritas y nuestros solteritos en el día de hoy. Bueno, tú vienes de una relación en la cual te engañaron mucho. Inclusive podía decir yo que encontraste a esta persona en una mala circunstancia para él o para ella, una circunstancia bastante incómoda para ti. Listo, fue. Pero ya estás saliendo de esa situación. No dudes más en buscar ayuda profesional. Si ves que esta tristeza te está durando varios días, busca ayuda profesional. Ya deja de sufrir solo, deja de sufrir sola y lucha por tu vida, por tu salud física, emocional, espiritual. Lucha por ti, sal adelante, avanza. Si esa persona te engañó, él o ella fueron quienes perdieron. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano o cercano? Sales adelante de problemas y dificultades. Sí, mira, pero es que esa persona va a querer volver a tu vida y no, y te va a volver a hacer sentir mal, te va a volver a hacer sentir que no vales. Aleja a esta persona definitivamente de tu vida. Hay ángeles alrededor tuyo, hay ángeles protegiéndote, especialmente el arcángel Miguel. Listo, porque esto ha sido una situación bastante dura, bastante seria para ti. Esas personas que, con la cual es tu persona, con la cual esa persona que te engañó, te puso los cuernos, te va a buscar. Listo, es traicionero, es traicionera. También hay personas en tu entorno, alrededor de esa relación, que son muy traicioneros y muy traicioneras para ti. Si tienes la oportunidad de trasladarte, de que te han ofrecido algo en el exterior o lejos de donde tú estás, agárrale. Agarra esa oportunidad, porque ahí vas a tener fortuna, vas a tener amor, vas a tener realización personal. Todo lo que tú siempre has anhelado, ahí lo vas a tener, mi querido amigo y amiga. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo sano y yo avanzo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con las parejitas. Vamos a ver qué me les dicen con relación a qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y después vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, te digo yo que es una persona que no tiene como las cosas claras. Es una persona que piensa solamente en él o en ella. Es una persona que realmente yo no le veo como muchas ganas. O sea, sí puede que tú le gustes, tenga unos sentimientos por ti, pero es más lo que se ama a sí mismo, a sí misma, que lo que te ama a ti. ¿Listo? Se pone primero a él o a ella. Yo digo que no es malo ponerse uno como prioridad, pero porque eso es amor propio, ¿no? Pero ya tampoco siendo egoísta con las demás personas, ya como que perjudicando a las demás personas, no. Jugando con los sentimientos de las demás personas, no. ¿Listo? Tu persona especial espera, desea poderte seguir engañando. Que tú no dudes de él, que tú no dudes de ella. Que todo lo que tú, que tu persona especial te diga que sea, que tú le creas al 100%. Ten mucho cuidado con este personaje, porque lo único que quiere es aprovecharse de tus sentimientos, de tu buena voluntad. ¿Listo? Es una persona que espera que tú soluciones ciertos problemas y dificultades que tienes en este momento. Muy seguramente relacionado con algún dinero bastante que te deben o algún negocio que no ha salido o con un silencio de cara de salir para él o para ella poderse aprovechar de ti. Ten mucho cuidado con este personaje, porque lo único que le gusta parecer es como el dinero. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano? Bueno, mira, hay personas del entorno tuyo que te quieren mucho, que te van a querer abrir los ojos y tú no vas a creer. Tú no vas a, o sea, tú vas a seguir como ahí pensando que esa persona sí es una buena persona, pero no, realmente no. Cuídate mucho, ¿sí? Por favor. Yo sé que estás enamorado, estás enamorada, pero eso no es justificación de dejarte pisotear. Bueno, ten mucho cuidado de un embarazo en esta situación, sería bastante desafortunado, ¿ya? Ten mucho cuidado de eso, ten mucho cuidado de prestarle dinero a esta persona. Si entregas ese dinero, ya, es una donación, porque eso ya no lo vas a volver a ver tú nunca, nunca, jamás. Mira, esta carta me anuncia un embarazo, un nacimiento en esta relación, ¿listo? Esa persona te engaña con alguien y esa persona muy seguramente es una persona comprometida, la otra, ¿listo? La otra persona con la que a ti te están poniendo los cuernos, mi querido amigo y amiga. A esta persona le faltó humildad, le faltó corazón, le ha faltado alma, sal tú de ahí de esa situación y recobra tu paz, recobra tu vida. Uy, por aquí llegó mi peludinchis, les pido disculpas por ese atropellamiento, fue mi peludinchis, aquí está la colita. Bueno, sigue adelante mi querido amigo y amiga, ¿listo? Sal adelante por ti, yo sé que tú vas a entenderlo, vas a llegar a un momento de entendimiento, vas a llegar a un momento en el cual tú vas a comprender por qué sucedió esto, por qué sucedió lo otro, ¿listo? No te vayas a desbordar en cuanto a las reacciones bastante desafortunadas. Mira, si sales ya de esta relación bastante desigual para ti, yo te garantizo que el cielo te va a ayudar a sanar. Bueno, después de que se fue mi peludinchis, te digo que el cielo te va a ayudar a sanar, te va a ayudar a recuperar tu centro, lo que tú realmente eres. Bueno, la decisión que tú tomes tiene que ser de una manera firme, ¿listo? Tiene que ser de una manera firme, no, ¿cómo te digo? No pienses tanto en el momento de hacer reconocer tus derechos, lo que tú vales, lo que tú realmente eres, a lo que tú tienes derecho, ¿listo? Ten mucho cuidado con esa persona porque te va a querer poner una trampa, te va a querer sacar el mayor provecho de ti, ¿listo? Ten mucho cuidado con esa persona y libérate, te están diciendo los ángeles, libérate porque esto es como una cárcel, es un yugo para ti definitivamente. Bueno, tienes todas las armas, tienes el conocimiento, tienes el poder, tienes la voluntad, tienes la fuerza para salir de esta situación, ¿listo? Y si tú dices, no, es que no puedo, sí lo tienes, ¿listo? Allá dentro de tu corazón, de tu ser, de tu cabeza, lo tienes. Busca ayuda profesional para esa depresión, busca ayuda profesional para salir de la situación, busca ayuda legal para asesorarte, busca tu círculo de apoyo social, psicosocial, para que te puedan apoyar y sal de eso, tú puedes salir. No permitas que esta persona te diga que tú no puedes, no permitas que te diga que sin él o que sin ella no eres nadie ni nada, quien no lo es, es esa persona, ¿listo? Tú estás completito, estás completita, puedes, avanza, crece, triunfa y libérate. Bueno, si quieres escribir eso en los comentarios de este video, lo puedes hacer, diciendo, yo me libero, yo sano, yo triunfo y yo avanzo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones, un abrazo gigante, mis queridos Tauros. Vamos para adelante, ¿listo? Y los espero en una próxima oportunidad.